¿Qué es el esfuerzo personal? Es un joven de la nueva política, de esos que van al Estado a servir, de esos que van al Estado a ejercer con eficiencia la responsabilidad que el presidente le pone en sus manos. Me complace en recibir en este escenario a mi primo, Omar Méndez, director de Litla. Primo, complacido de estar acá. Usted siempre es Cheyne, primo. Estoy tratando de imitarte. Usted y Alex Rodríguez van ahí. ¿Tú crees? Sí. Yo quiero la receta suya porque le da usted a like. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. ¿Cómo se siente, primo? Bueno, me siento muy bien y mejor ahora que estoy contigo porque ya era una deuda, ¿verdad? Estar aquí en este programa. Estamos en falta, estamos en falta, pero échale la culpa a la encargada de producción. Ah, ok, está bien, es verdad. Sí, sí. Sí, porque entre primo no puede haber nada. No puede haber eso. Ese men de suyo, primo, ¿de dónde es? Del sur. Del sur. Aunque yo me crié, realmente nací y me crié en el Distrito Nacional, pero mis padres son del sur. San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Ah, porque los míos también son del sur. Bueno, porque somos primos ya, ¿verdad? Estamos conectados, estamos obligados a tratarnos bien. Así es. Como siempre ha sido. Aunque no se confíe mucho en este programa, el entrevistador se pone necio. Ya. No soy yo, es el entrevistador. Ya, es el papel. Sí. Mire, primo, ¿cómo tú llegas a la política? Bueno, mira, mi abuelo, que pasa el cáncer, don Guarionet Lluveres Montaz, fue alcalde de cuando era el Gran Santo Domingo, porque ahora ser alcalde del Distrito Nacional fue mi abuelo, Omar Méndez Lluveres. Y siempre de pequeño, los años 96, 94, nosotros en corte de edad le acompañábamos a los mítines, a las caravanas, con Jacobo Maluta, en el PRI. En ese momento ahí conocí muchas personalidades que hoy están en nuestro partido revolucionario moderno y de ahí yo creo que nació realmente el entusiasmo de nosotros dedicarnos a la política. Entonces, ¿tú formas parte del equipo, del entorno o ya no estás al lado de David Collado? No, porque nosotros nunca hemos sido en el entorno de David Collado, él era el candidato a síndico, alcalde, lo apoyamos obviamente por el partido. Yo siempre he sido la tendencia, primero de Hipólito Mejía y luego ya por el año 2011 ya la tendencia en ese momento del presidente actual Luis Abinader, donde nosotros ya en el 2011 él fue el candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía, no se te recuerda. Nosotros teníamos un movimiento llamado Triunfo 2000 en ese momento y apoyamos las aspiraciones de Luis Abinader, en ese momento no pudimos alcanzar la nominación presidencial. Pero seguimos con eso. Pero lo que dices, Omar, tú eres una persona entonces de esos que no te atrincheras por una posición. No, no, no. Si no es que tú puedes concertar y ceder, es lo que veo. Así es. No, mira, primeramente, la primera religión es que la ganamos, que quedamos en cuarto lugar, en la boleta, que ganamos el más votado en la juventud, por la cuarta de la juventud. Se la cedimos a Pacheco y no pasó nada, seguimos trabajando por él. Luego, con la diputación también hicimos lo mismo. Tú dirás, bueno, pero estás en el gobierno. Sí, pero en ese momento no estábamos en el gobierno. Bueno, estábamos compitiendo por llegar al gobierno y una diputación prácticamente de ella era seguro. Así es. Sin embargo, el dependimiento, como tú bien señalas, no es nuestro norte. Creo que el partido está por encima de cualquier aspiración y apetencias políticas personales. Así es. Vemos al PRM muy activo. En estos días vimos, ya lanzaron una candidatura, ya lanzaron un movimiento más cambio. No, no, hay muchos movimientos de personas que realmente se sienten identificados con lo que es la obra de gobierno que lleva a cabo el presidente Luis Sabinader. Ya han salido muchos movimientos. Luis sigue, seguimos más cuatro con Luis, Luis sigue con el cambio. Hay muchos movimientos que realmente de personas de la sociedad civil, del mismo partido, están solicitándole al presidente Luis Sabinader que continúe más allá del 2024 como presidente de la República. Pero, Omar, aquí no tenemos reposo político. Así es. Aquí pasa la campaña y llega el nuevo presidente. Y al otro día ya están, el mismo día están armando el equipo que lo va a repostular. Y es que los políticos dominicanos no cogen pausa. Bueno, tengo que decir, ser sincero, que el presidente de la República no está motivando. No, Greime, no está motivando. Tú no lo ves él en caravana, en discursos políticos. A quien yo veo es a Leonel Fernández en actividad cerrada, pero hace actividades con su equipo político, dándole directrices. Igualmente, el PLD que hizo, que no lo decía la ley, hizo una convención ahora para elegir su candidato presidencial donde la ley no lo dice, ocuparon todos los periódicos, toda la opinión pública, ocuparon también los liceos del Ministerio de Educación para hacer su elección o consulta, como le llamaron, de su candidato hoy proclamado oficial, el señor Abel. Entonces, ¿quiénes están en campaña? ¿Quiénes provocaron hace tiempo la campaña política? ¿Qué tú quieres? ¿Que el PRM venga? O sea, tú quieres que el PRM venga, ok, hagan convención, hagan consulta, los NET por el otro lado, haciendo campañas, colocando vallas, entonces tú quieres que el PRM se quede estático. Así no puede ser. Sí, porque cuando aparecen los compañeros en la actividad del presidente, con su cartel de cuatro años más, eso se genera como la verdolaga sola. Claro, claro, eso es el pueblo que obviamente está viendo una obra de gobierno del presidente Luis Abinader en tiempos difíciles. Hay que ser sincero. Se ve espontáneo ahí. Créeme, espontáneo, tú tienes que ver cómo la humanidad, cómo el mundo, oye, cómo el mundo está atravesando por una de las principales crisis, donde tuvimos una pandemia, una recesión económica, ahora tenemos la guerra con Ucrania y Rusia, cómo China se apoderó también del mercado a nivel de los fletes y navieros, y tú ves cómo eso ha impactado negativamente en todas las economías mundiales. Y hay que reconocer, y no sería justo que la oposición no lo reconociese, de que este gobierno ha sido reconocido por organismos internacionales en la recuperación económica, en el crecimiento económico, en la recuperación del turismo, en la recuperación de la remesa, en el tema también de recuperar los empleos que se han perdido, fruto de lo que te he explicado de la pandemia y otros impactos negativos. Pero yo pensaba que yo había invitado al director de Litra, pero es el vocero número uno de la reelección. Tú me dijiste que es una parte política y una parte técnica. Es el vocero oficial de la reelección lo que tenemos aquí. Yo soy el vocero del pueblo que quiere realmente que el presidente Luis Abinader retenga el poder cuatro años más. Ah, muy bien, muy bien. Porque cuando el presidente hizo la actividad que dijo, no mire para atrás, ¿eso qué fue? Eso fue en alusión de que el PLD... No, no, no. ¿Qué actividad fue esa? Porque usted le está diciendo... La celebración... No, no. Usted le está diciendo, no, que Leonel Fernández, no, que... La celebración que dice los estatutos del partido, igualmente los reglamentos de la Junta, que tú tienes que saber que cada cuatro años los organismos institucionales, no congresuales, municipales, institucionales, se deben de remover. Se deben de remover, se deben de aplicar nuevas autoridades y eso fue una convención donde ya se habían elegido, esas autoridades se estaban dando a conocer esos nombres, es lo normal, ahí se habló de eso. Ahora, ¿por qué él tira también, lanza esas frases? Obviamente, un PLD que anuncia y hace un despliegue publicitario y movilización de cinco o seis candidatos en todo el territorio nacional y estaban ya en todos los barrios haciendo campaña política, porque tú no puedes conocer eso, Graeme. Entonces, el presidente dice a esa embestida que hizo el PLD en ese momento, tirasos aspirantes presenciales, le dijo al pueblo, no mire para atrás. Sí, 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 los chichis del PRM, los chichis porque ustedes lo están poniendo como que son unos boy scout, no, 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 los aguerridos PRMistas que están en campaña también, este país, la Junta Central Electoral acaba de convocar... La apoyamos. En estos días pasados, caramba, de que los partidos se están excediendo, de que se están excediendo, ¿qué va a hacer la Junta? La Junta no tiene capacidad de respuesta ante el desbordamiento que ustedes, los líderes políticos de los partidos políticos... ¿Qué está diciendo la dirección electoral de nuestro partido? ¿Qué está diciendo? Y tú verás que le vamos a dar, o la Junta le va a dar por donde le duele a los partidos políticos que son los fondos para ir a hacer su socialitismo. O sea, en ese tenor nosotros nos sentimos identificados y ojalá la Junta imponga el orden, imponga el respeto, porque, óyeme, el país en tiempos difíciles no aguanta una campaña tan larga. O sea, vivir ahora estos meses del mes de 2022, del año 2022, el 2023 pasándola en campaña y prácticamente la mitad del 2024 en campaña, yo creo que es un poco abusivo para la Nación Dominicana. Bueno, pues te respeto, te respeto, porque es una posición de valor y una posición responsable. A propósito de eso, para ir a la pausa... Y venir a lo técnico ya. Mi querido primo, y rescatar al técnico que yo conozco, al innovador director de Litla, porque usted está sacando una espuela muy fuerte aquí, como vocero político. Así que atención a los jefes del PRM. Bueno, pues, tienen en Omar aquí una gran vocería. Mire una cosa, primo. El PRM hará convención para elegir sus candidatos, pero sobre todo, digo yo, y le pregunto, ¿qué opinión le merece a usted para ir a la pausa? Y me la responde cuando retornemos. Las aspiraciones a competir por la presidencia de la República dentro del PRM de Guido Gómez Mazara. Su opinión sobre Guido Gómez Mazara a lo interno del PRM, pero cuando retornemos. Estamos conversando con Omar Méndez, nuevo vocero del PRM. Qué primo tremendo. En estos días participé de un evento importante para la República Dominicana, ya que una marca china de vehículos, la prestigiosa, la de mayor venta en China a nivel mundial, la marca Chery, trajo a nuestro país, pues, unos vehículos realmente de alto nivel de innovación. En la línea TIGO, en tres versiones, tuvimos el honor de participar. Don Víctor Gómez Casanova, pues, nos invitó a participar. Primero, en una conferencia internacional con varios periodistas dominicanos en transmisión directa vía Zoom con los altos ejecutivos desde China en transmisión en vivo. Y luego participamos de la presentación en físico aquí en nuestro país, donde estuvimos participando junto con Harold Maiso y Alfredo Orán, que son los ejecutivos venezolanos, pero con inversión capital en nuestro país. Así que damos la bienvenida a esta nueva marca, la República Dominicana, la marca Chery, y también con sus líneas, la línea TIGO. Así que agradecemos la invitación y le damos la bienvenida a nuestro país, a esta importante marca y de esta inversión para desarrollo de nuestra economía y para transportarnos, ¿verdad?, en estos autos de alto nivel, de alta gama. Así que bienvenido a nuestro país y éxito. Música Música